El presidente estadounidense Barack Obama presentó este martes un plan para clausurar el Centro de Detención Militar de Guantánamo. Por muchos años ha sido claro que el Centro de Detención de Guantánamo no mejora nuestra seguridad nacional. La socava. Se trata de cerrar un capítulo en nuestra historia. Refleja las lecciones que hemos aprendido desde el 11 de septiembre y que deben guiar nuestro país en el futuro. Unos 91 sospechosos de terrorismo permanecen detenidos en la prisión ubicada en una base militar estadounidense en el sureste de Cuba, que en su pico albergó a 700 reos y se ha convertido en un sinónimo de tortura y detención indefinida. Según el plan, unos 35 prisioneros ya fueron autorizados a ser enviados a otros países en los próximos meses. Y para aquellos considerados demasiado peligrosos, la Casa Blanca identificó 13 posibles instalaciones en Estados Unidos donde podrían trasladarse. El plan fue presentado este martes al Congreso, donde el partido republicano que controla las dos cámaras ha prohibido los traslados a territorio nacional, argumentando cuestiones de seguridad.